Bueno, nueva Chevrolet S10 en autotest, después del lanzamiento, momento del meet and pick, juego de palabras obviamente entre meet and greet y meet and pick de fotos, y el certificado de que el auto estaba sanitizado, el lujo primero hay que verlo por supuesto, ahí está, y conocemos un poquito más por adentro, con los nuevos tapizados que apelan más a algo un poco más oscuro, y las plazas traseras con el apoyo a brazos y solo dos apoyacabezas, por supuesto que la high country es el tope de gama, como viene siendo, pero toda la gama tiene novedades, tenemos seis airbags ahora para toda la gama, tenemos SP también para toda la gama, nuevas llantas de 16 y 16 pulgadas, estas oscurecidas también, tenemos ADAS también que incorpora como el frenado autónomo de emergencia, detecta peatones y detecta vehículos, y también un asistente de frenado que lo que hace es aplicar mayor fuerza de frenado si considera que la que aplicamos nosotros no es suficiente, pero la gran novedad estética y por la cual la vas a diferenciar rápidamente en la calle es esta trompa, con el logo correo a la derecha, con Chevrolet ahí bien protagonista, pero solo aplica a esta high country porque la LTZ que allá están sanitizando después de nuestro paso por allí, tiene una trompa diferente, que aprovechamos, vamos a darla rápidamente, es decir, del high country para abajo todas tienen esa trompa, sin el logo Chevrolet, vamos a sacarnos un poco más, manteniendo la distancia por supuesto, con cromados y sin el, con el logo grande como es Tradition, pero volvamos a la high country, precios de toda la dama 1,9 y 3,7 millones de pesos, vamos a meter adentro, por supuesto con unos días la vamos a tener y vamos a mostrarte mucho más en detalle lo que es esta nueva picapara, nos vamos adelante, la vamos a prender un rato, tenemos nuevas pantallas también, para eso sí, vamos a ir adelante, tarizados oscuros, ahí está, nos vamos para las plazas delanteras, barra deportiva, como viene siendo también tendencia, el lobby traje de country, estribos y una iluminación que no nos ayuda mucho, pero es lo que hay, tenemos esta es la nueva pantalla, o una de las nuevas pantallas porque hay 16 y 8 pulgadas, que en realidad la funcionalidad principal que tiene es Wi-Fi y OnStar, acá tenemos Wi-Fi, es la única pick-up que tiene y bueno, casi los modelos Chevrolet son los únicos que tienen Wi-Fi en todo el mercado, Android Auto CarPlay, que la gran novedad es que es, perdón, es inalámbrica la conexión, así que no necesitas enchufar el cable y el tablero que no cambió demasiado, ese es un manejo tradicional, el logo de High Country también conocido, y una calidad que se mantiene, un poquito, esto es algo más blando, pero estos detalles que suman unos puntitos. Vamos a las plazas traseras, nuevamente, un buen espacio siempre tuvo el S10, y también hay modificaciones en el turbo, que sigue siendo 200 caballos, pero según Chevrolet tiene una nueva turbina que hace que sea más eficiente, 440 metros de torque, así que en cuanto la tengamos vamos a poder poner a prueba el nuevo sistema motopropulsor de la S10, así que S10 en Autotest, en breve la vamos a tener, vamos a contarte todas nuestras sensaciones, todos los detalles, y por supuesto las prestaciones de esta nueva propuesta del moño dorado, así que estate atento, suscríbete a nuestro canal y tirándose un like si te gustó lo que hicimos, y obviamente la suscripción para que estés al tanto, y YouTube te avise cada vez que subimos un video de un nuevo auto como esta Chevrolet S10.